Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Chivis Academy. Te quiero mostrar SketchUp 2023. Más allá de las actualizaciones que yo ya mostré en este canal que traían, te voy a mostrar las cositas que trae SketchUp. No vamos a hablar de las cositas que trae SketchUp 2023 en layout, ni en style builder, ni nada. Simplemente vamos a hablar exclusivamente del programa SketchUp, que es para el modelado 3D. Acá lo primero que podemos observar en este SketchUp, más allá de que hay una reestructuración de todos los íconos, como vos podés ver, fíjate que todos los íconos están reestructurados. La verdad es que eso hace a que vos te tengas que adaptar otra vez a los íconos. Si sos una persona que, por ejemplo, no usa tajo de teclado y viene acá a la barra de íconos a buscar el ícono, va a ser esto que te confundas, porque uno está acostumbrado visualmente a un ícono y va a tener que andar buscando el nuevo ícono. ¿Está bueno o está malo? Es una bobada. Bien, a mi parecer SketchUp se tendría que enfocar más en solucionar los problemas aberrantes, aberrantes que tiene con el soporte de geometría en el programa. Bien, es algo ya, yo utilizo SketchUp desde el año que salió, el primer día que salió SketchUp, yo fui uno de los primeros usuarios cuando esto era, ni siquiera se llamaba SketchUp, era el modelador de Google. Bien, entonces, toda la vida, cansado ya, es una vida entera. Imagínate que estamos, hace 23 años que salió este programa y hace 23 años que venimos esperando una actualización que nunca llegó. Bien, porque yo manejo 3D Max y el soporte de geometría que tiene 3D Max y las herramientas que tiene 3D Max no tienen ni comparación con lo que es SketchUp. Bien, SketchUp no tiene línea de tiempo para hacer videos, es un programita básico para arquitectura. Bueno, ¿por qué seguís usando SketchUp? Sigo usando SketchUp porque así todo, con todas las cosas que yo te pueda decir negativas o positivas de SketchUp, SketchUp es un programa que te va a dar una velocidad increíble. La mayor velocidad de todo el mercado de 3D te la va a dar SketchUp. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que maneja 3D Max, con toda la experiencia que pueda llegar a tener, una persona que maneja SketchUp, con la experiencia que tengo yo, y una persona que maneja Blender o Cinema 4D, yo te puedo asegurar que si yo tengo que modelar una casa, simplemente hablando de paredes, yo en SketchUp lo hago cuatro veces más rápido que cualquiera de los otros participantes. Bien, entonces por eso sigo usando SketchUp, porque aparte SketchUp me da muy buenos resultados con respecto a renderizado, no hay mucha diferencia con CoronaRendam ni Vray. No es el arco y flecha lo que vos necesitás. El problema no es el arco y flecha, es el indio, ¿bien? El que domina la herramienta. No es el arco y flecha, es el indio. Vos podés tener las mejores herramientas, el mejor programa, y ser una persona mediocre haciendo render. Y podés tener un programa como es SketchUp, que es dentro de todo básico, pero muy, muy bueno, muy, muy bueno para modelar rápido. Y si vos sos una persona profesional, vas a hacer unos renders bárbaros. Bien, no necesitas tener CoronaRendam ni nada, porque mucha gente, incluso alumnos míos me preguntan, me dicen, yo me quiero pasar a 3D Mac Corona, me quiero pasar a 3D Mac Vray, y yo quiero empezar a modelar en Blender y a renderizar en Blender, porque vi en Blender, sí, pero ese artista que modela en 3D Mac Corona no es el beneficio del logro del render ese gracias a 3D Mac Corona. El logro lo hizo el artista 3D. Bien, te vuelvo a repetir, no es el arco y flecha, es el indio, lo importante acá, ¿bien? Es quien maneja la herramienta. Entonces, por eso uso SketchUp, porque a mí modelar una cocina me lleva 15 minutos o 20, y prepararla para render otros 15, 20 minutos más, apretar render, te estoy hablando que en 40 minutos ya la dejo lista para render, y después aprieto render y lo que me demora el render. Y el realismo es el mismo. No va a variar mi realismo, porque yo use CoronaRender, ni Vray, ni la varita mágica de la mar en coche. Acá lo importante es la sabiduría que vos tengas al momento de renderizar, y ya sé saber iluminar, saber texturar, saber hacer todo lo que tiene que hacer un artista 3D para lograr el fotorrealismo en los renders, ¿bien? Ahora te voy a mostrar lo que trae SketchUp, que me encantó. Lo acabo de instalar, lo acabo de actualizar. Si bien yo no utilizo SketchUp 2023 para modelado, yo utilizo SketchUp 2019, porque creo que es la versión más óptima de SketchUp, pero vas a ver las herramientas nuevas. Dicho sea de paso, si querés ser el indio, que maneje cualquier tipo de arco y flecha, y siempre aciertes en el blanco, me refiero a que si querés ser un artista 3D, que manejando Vray o manejando Corona o manejando SketchUp con Vray, siempre hagas render fotorrealista, la teoría es la misma. La teoría que yo te puedo enseñar con referente a hacer render fotorrealista se aplica tanto para 3D Max, para Cinema 4D, para Blender, ¿por qué? Porque los parámetros de renderizado y la teoría y el modo de aplicación a la vida cotidiana con respecto al renderizado es la misma. En crear un material PBR en Vray Corona, en Vray 3D Max, en Blender o en Cinema 4D, el conocimiento que tenés que tener es el mismo. O sea que no importa si vos aprendiste a hacer 3D Max Vray. ¿Querés usar SketchUp? La técnica que vos sepas, tu conocimiento con respecto a modelado, con respecto a texturado del proyecto, con respecto a iluminación, te va a servir perfectamente para SketchUp. Incluso si vos manejas SketchUp Vray, quieres pasarte a 3D Max Vray, si vos sabés hacer render fotorrealista en Vray SketchUp, lo vas a lograr en 3D Max Vray. Lo único que te vas a tener que adaptar es al cambio de interfaz, porque la interfaz de 3D Max no es la misma que SketchUp y la interfaz de Vray para 3D Max, no es la misma que Vray para SketchUp. Bien. Pero después del conocimiento que vos tengas acá adentro, te va a ayudar y va a hacer que hagas render fotorrealista de la misma manera que lo haces en SketchUp. Bien. Y si querés lograr eso, acá abajo tenés el enlace para el curso avanzado de SketchUp Vray, que yo dicto en la plataforma Hotmart, en donde tenés acceso de por vida y un montón de beneficios. Ahí en la plataforma te dice todos los beneficios que tenés para el curso. Bien. Tenés acceso de por vida, soporte de por vida conmigo, te regalo más de 7000 GB en modelo, te doy los programas necesarios para que vos lo instales en tu computadora y puedas seguir las clases del curso. Bien. Y también si no sabes, te ayudo a instalar los programas. Todos esos beneficios y muchas cosas más vienen ahí con el paquete del curso avanzado de Vray para SketchUp, que es con acceso de por vida y es un curso que continuamente se está actualizando, porque yo ahora en este momento voy a grabar clases independientes para enseñar lo que te voy a enseñar ahora acá básico a vos, pero más en profundidad con las nuevas herramientas de SketchUp. Y si fuera el caso de que salieron nuevas herramientas en Vray, ahí en el curso también subo clases referente a la actualización que cada programa trae. Bien. O sea que si en algún momento SketchUp, como cambió ahora la interfaz, fíjate que los íconos son diferentes, cambia totalmente la interfaz, que ya no es esto y no encontramos nada, ahí en el curso de Vray, que hay un módulo completo de SketchUp de 0 a 100 para que vos aprendas a usar el programa SketchUp, va a estar toda la información ahí para que vos siempre estés actualizado, porque el artista 3D es como un médico, como un abogado. El abogado tiene que estudiar las últimas leyes que salieron con respecto a la Constitución, con respecto a los derechos de las personas y todo eso. El médico tiene que estar actualizado con todo lo que está la medicina avanzando día a día. Y el artista 3D exactamente igual tiene que actualizarse. Y hoy te vas a actualizar con un pequeño tutorial chiquitito que te traigo, que no va a durar nada, para que vea las novedades del SketchUp 2023. Bien. Entonces seguime y vamos a ver. Como te dije ya, la interfaz está variando en SketchUp. Ahora fíjate que los íconos son diferentes, incluso el puntero es diferente. Al momento de nosotros movernos, fíjate que al momento de movernos con la manito ya nos da una flechita, la manito es diferente. Cambió muchísimo los íconos, cambió todo. Bien. Entonces ahí tenemos una actualización en la interfaz. Bien. También tenemos una actualización acá en la previsualización de SketchUp. Por ejemplo, acá en Styles, en Estilos, tenemos esta nueva opción en Edición. Es el tercer cubo de Edición, donde tenemos Background. Y en Background tenemos esta pestaña que dice Sky, donde nosotros podemos activar o desactivar el cielo. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es la nueva opción que nos dieron de Horizon, acá en SketchUp, donde a este horizonte, en castellano, le podemos dar una variación. Bien. Acá se me abrió el cuadro muy abajo. Vamos a ver si lo puedo pellizcar. Acá tenemos, cuando abrimos esta pestaña, es pestaña de Horizon. Tenemos esta opción para decirle, por ejemplo, que el horizonte yo lo quiero en un color, no sé, quizás así, un atardecer, un Blue Hour. y también podemos modificar el Sky con un degradado. Quizás es un Blue Hour, podría ser así. ¿Ves? Digo yo. Fijate que ahora también cambió la herramienta del ojito. Antes este ojito que teníamos acá, por aquí abajo, también cambió. Ahora cuando activamos el ojito, fijate qué feo que se ve. Horrible. Pero bueno, mientras cumpla la misma función, a mí se puede ver como una cucaracha con patas. No me interesa. Yo utilizo siempre el atajo del teclado, así que siempre la opción de ir a buscar ese ícono que cambió, que ya no lo vas a encontrar, porque ahora te cambió el ícono y te confundís, no hay problema. ¿Bien? Fijate, la herramienta Fallaume también cambió el ícono. Cambió todo. Bien, pero como yo, te repito, utilizo el atajo del teclado, eso a mí no me modifica en nada. ¿Bien? Es mucho más grande, es desagradable, es muy incómodo el ojito este. Incluso creo que la herramienta Mover, fijate que es más grande que antes, es algo, para mí es algo incómodo. Pero bueno, hay mucha gente que le va a gustar y bueno, ahí está. Con la herramienta Style en edición podemos cambiar el horizonte. Bien, podemos hacer de esto lo que nosotros querramos, fijate, y tiene un degradado eso y acá nosotros podemos usar background o no, pero acá tenemos esto para modificar esto a gusto de cada uno. Bien, entonces, esa es la primera cosita nueva que trae este SketchUp 2023. En lo personal yo lo voy a volver a poner así y le voy a desactivar los perfiles para que podamos hacer una clase más a mí. Otra herramienta muy interesante que trae SketchUp, quedate hasta el final porque hay una herramienta nueva, nueva, no la teníamos en SketchUp, es una herramienta nueva, quedate hasta el final del video que ya llega al final. Bien, te voy a mostrar una herramienta que no es nueva pero tiene modificaciones más allá de las modificaciones que venía trayendo que es la herramienta de esta herramienta que es de Mirror. Bien, Flip, esta herramienta Flip, bien, fíjate, esta herramienta Flip lo que permite es que nosotros hagamos click en una de estas superficies y esto va a hacer Flip, bien, va a rotar, va a ser como un espejo, lo va a pasar de acá y si lo hacemos rotar en el eje rojo va a pasar acá y si lo hacemos rotar tocando esta línea en el eje azul lo hace rotar acá. Esta herramienta tiene mucho más opciones como cambiar los ejes de rotación y un montón de cosas más. Yo no voy a entrar en detalle de esta herramienta si lo hago en el curso avanzado de Vray para Sketchup donde yo te enseño a usar Vray de 0 a 100 con todos los secretos que puede haber y los que yo me he inventado. Bien, pero lo que trae esta herramienta nueva de Flip Tools es esta opción bien y fíjate ahora nos aparece un cuarto en modificador porque teníamos tres modificadores rojo, verde y azul X, Y y Z y ahora nos trae un cuarto modificador donde este cuarto modificador lo que hace nos va a permitir elegir una de las caras donde yo quiero hacer ese flip bien, por ejemplo, quiero hacer un flip pero con respecto quiero hacer un espejo pero con respecto a esta cara ¿ves? entonces me lo hace con respecto a esta cara si yo quiero hacer flip con respecto a esta cara me lo va a hacer con respecto a esta cara aparte esta herramienta tiene modificaciones bien, pero lo interesante también es que si yo estoy utilizando esta herramienta y quiero hacer una copia en esta cara también me la puede hacer apretando control fíjate que si yo aprieto control en el en la herramienta esta me aparece un símbolo más fíjate ¿ves? y si yo aprieto control de vuelta desaparece ese símbolo más quiere decir que si yo no tengo el símbolo más colocado voy a hacer un flip o sea un espejo bien y no va a hacer una copia pero si yo tengo la el símbolo más activo me va a hacer una copia de eso bien fíjate que me está haciendo una copia cabe destacar que si yo quiero seguir haciendo una copia bien con esta herramienta flip bien puedo hacer una copia bien y me va a hacer una copia de acá si yo quiero hacer una copia de acá tengo que volver a salir de la herramienta y hacer un control y hacer una copia en base a esas caras bien puedo hacer un flip también de esto si quiero y me va a hacer un flip en la dirección que yo desee bien también puedo cambiar ¿no es cierto? los los ejes de 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 este flip que yo voy a hacer lo puedo hacer en las normales bien en con respecto al modelo o con respecto al como le dicen en 3D Max al Word que es a todo el espacio o con respecto al modelo bien fíjate que ahí me hace un flip con respecto al modelo o me hace un flip con respecto al posicionamiento del modelo a escala global donde está colocado mi modelo en el proyecto después hay otra herramienta que es esta la herramienta y ya con esto terminamos llegamos al final con las nuevas actualizaciones que tiene te vuelvo a repetir no te voy a mostrar layout y te voy a mostrar las novedades de Style Builder simplemente estamos hablando del programa SketchUp como si bien lo nuevo es una herramienta Snap ¿qué es Snap? Snap no es snack bien escucha bien el inglés no es snack es Snap y el Snap es el que vos te compras en el kioco para comer con un jugo de naranja el Snap es lo que hace que esta este modelo haga Snap con este en una cara específica por ejemplo ¿qué es el Snap? te lo voy a explicar muy sencillo el Snap es lo que hace que yo haga control click y pueda hacer esto fíjate que haga coincidir esta esta arista con esta arista eso es Snap fíjate hago un Snap en el centro de la geometría fíjate el Snap es lo que hace que se pegue una cara con otra o de un punto de referencia con otro en este caso un punto de origen A con un punto de origen B y el Snap se produjo en esta en esta punta del modelado bueno ahora tenemos una herramienta muy curiosa que es el Snap con referente a un punto que nosotros creemos por ejemplo yo voy a crear un punto no me digas qué qué programa estoy usando ni nada bien voy a crear un Snap acá en extensiones ¿dónde se me fue? ¿dónde se me fue? bueno acá abajo se me hizo más pequeño y no lo estoy viendo solar node clean up vamos a tools a ver si quedó en tools window extension at center point ahí está perfecto no lo estaba viendo se me reacomodó fíjate ahí le adicioné un punto central a la cara esa y le voy a adicionar otro punto central a esta cara que tengo acá abajo bien voy a crear una cara la cual después voy a borrar es simplemente a efectos de crear un punto bien acá voy a ir a center point y crear un punto de centro ahí lo mismo voy a hacer con este por ejemplo voy a crear una cara aquí bien vamos a crear una cara aquí y a esta cara le voy a crear un adicionar center point y también lo mismo lo voy a hacer con esta cara de aquí abajo lo voy a colocar así y también voy a adicionar un ad center point listo esta herramienta no es de SketchUp esto es un plugin que tengo yo para adicionar center point lo vamos a hacer también con esta cara de adicionar un punto central para que vos puedas ver lo que te digo y la nueva herramienta no tiene ni más ni menos que ver con entrar en el grupo vamos a entrar en la edición del grupo clic derecho editar grupo bien y tenemos una nueva herramienta acá clic derecho vamos a ver donde está make edit snap fíjate cuando hago clic acá me aparece esta suerte de círculo que es la nueva herramienta de SketchUp donde yo con las flechas direccionales le voy a decir en qué eje quiero crear ese snap en este caso es en el eje Z fíjate cómo se posiciona ahí y ahí ya creé un snap bien ahí tengo el snap colocado vamos a volver un punto hacia atrás un snap ahí y voy a crear otro snap ahí vamos a borrar por este ahí tengo el snap colocado ya tengo los dos snap voy a crear un snap también acá clic derecho make snap y lo voy a hacer en el eje verde en este caso o en el eje rojo para que vos lo entiendas bien lo voy a crear ahí el snap y acá lo voy a hacer en el eje azul siempre con las teclas direccionales del teclado y también lo que voy a hacer es un snap acá bien clic derecho agregar snap pero fíjate que se adapta a cualquier superficie este snap para que vos lo veas ves cómo se adapta a cualquier superficie lo voy a hacer lo voy a crear ahí el snap bien entonces cuando yo con mi herramienta mover quiera mover este este nuevo modelo con esas características de esos snaps donde yo le puse me va a permitir fíjate me va a permitir hacer snap de esa superficie bien bueno en este caso el snap lo está haciendo equivocado fíjate me va a permitir hacer snap bien ¿con qué? con esto yo me voy a posicionar en el snap y directamente no tengo que andar ni girando ni volviéndome loco con todas esas cosas fíjate ¿ves? entonces yo hago una copia hacia acá y esta copia le digo que quiero que haga snap de este punto de snap con este otro punto de snap bien vamos a probarlo así fíjate que todavía quizás le falta algún alguna que otra modificación pero fíjate cómo me permite hacer snap que de otra manera de haber sido de que yo tengo que con las herramientas normales de SketchUp tengo que volverme loco a 45 lo había puesto esto tengo que volverme loco haciendo un montón de de movimientos que de esta otra manera con estos snap que yo he creado yo directamente con la herramienta mover puedo hacer un control click para crear esa superficie y esos snaps ya van a estar totalmente calibrados bien así que mirá qué bueno que está estas son las nuevas novedades de de SketchUp yo creo que también está actualizado con respecto a la fluidez del programa también está actualizado con con el soporte de geometría y todo esto pero esta última herramienta que te acabo de mostrar que es la herramienta snap la verdad que para mí es un maravilloso punto a favor de SketchUp novedosísimo una herramienta que hacía falta si bien ya teníamos con plugins esta posibilidad de hacer snap o de hacer no snap pero sí de hacer coincidir una cara con otra no teníamos en SketchUp en sí una herramienta snap como lo es esto vos fijate que es una herramienta maravillosa a mi parecer es una herramienta maravillosa que tiene SketchUp fijate que esto todavía no está muy pulido pero fijate que sin embargo yo ahora esto lo puedo modificar bien lo puedo modificar si el snap es para el otro lado lo puedo modificar perfectamente y ahí tengo para hacer tuberías un montón de cosas la verdad que esta herramienta yo le doy un 10 sobre 10 a esta nueva herramienta de snap y bueno después todas las herramientas que ya venimos conociendo también tenemos una herramienta que ya me estaba olvidando que es la herramienta esta de vamos a ver si tengo por acá no me acuerdo no veo no estoy viendo la caja de arena para crear para crear la caja de arena pero no importa yo voy a hacer voy a hacer un cuadrado y este cuadrado lo voy a modificar por 10 veces bien voy a hacer un cuadrado lo voy a copiar 10 veces bien y esto también vamos a hacer como si fuera una caja de arena para que vos entiendas el concepto ay Jesús María José vamos a hacer control click por 10 ahí está antes nosotros cuando seleccionamos con esta nueva selección que teníamos antes que es la mano alzada nosotros podíamos seleccionar así bien con esta nueva opción de mano alzada fíjate podíamos seleccionar de esta manera pero ahora tenemos la opción de seleccionar también haciendo pequeños clips de una manera más asertiva bien hacemos hacemos pequeños clic con esta herramienta de selección hacemos clic 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 vamos a ver ahí está tenemos esa selección y si no tenemos esta otra manera de selección que es haciendo estos pequeños clic bien haciendo un clic ahí un clic ahí un clic ahí y doble clic clic al final para que haga una selección bien hago un clic ahí por ejemplo supongamos quiero seleccionar esto 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 doble clic y ahí me seleccionó todo esto y recordá siempre que si vos haces una selección así vas a seleccionar todo lo que estás tocando con el puntero pero si haces una selección así vas a seleccionar solamente lo que está totalmente dentro del recuadro fíjate yo ahora hago una selección así y todo lo que tocó el puntero por donde pasó la línea se seleccionó pero si yo selecciono a la inversa de este lado hacia este lado solamente va a quedar seleccionado lo que está dentro del recuadro ahí te dejo un tip de regalo para los que no saben cómo se selecciona en SketchUp bien y yo quiero seleccionar en SketchUp este 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 bloque solamente y selecciona así se me selecciona también el caño este que yo puse Snap pero si selecciono así solamente voy a seleccionar en bloque esos son pequeños detalles que la gente que sabemos utilizar al 101% del programa SketchUp donde el programa SketchUp es una extensión de nuestro cuerpo no es una herramienta que usamos y nosotros nos domina la herramienta nosotros dominamos la herramienta entonces eso es también parte de lo que enseña en el curso de Virrey para SketchUp en el modelo de SketchUp todos estos pequeños secretos donde si vos no sabías que seleccionando de un lado para el otro no hay hay una diferencia ahí en el curso también lo vas a aprender hay un montón de secretos con respecto a modelado con respecto a moverse por SketchUp con respecto a tips de modelado con respecto respecto a tips de hacer tu workflow más fácil y esto de la herramienta nueva de Snap también es un punto a favor que hace la vida más fácil entonces hay pequeños secretos en SketchUp que no lo sabe mucha gente y al momento de utilizar el programa se ahoga en un vaso de agua bien como por ejemplo hacer copias si yo quiero hacer una copia de acá a acá y decirle que en el medio haya tres copias y que haya no sé un espacio de o más copias cinco copias o que haya un espacio X entre esas copias todos esos secretos hay gente que no lo sabe hacer y se los pregunta siempre ahí en el curso avanzado de Vray para SketchUp en el módulo de SketchUp también hay un curso avanzado de SketchUp para que vos puedas aprender de cero a cien de manera profesional a utilizar esta herramienta que es SketchUp porque al momento de hacer fotorrealismo hay algo que vos te va a jugar en contra y en la velocidad entonces el fotorrealismo que lográs en Vray lo tenés que acompañar con la velocidad de lado y armado de una escena en SketchUp y es muy importante es fundamental que sepas utilizar SketchUp de manera profesional vos fijate que yo para mover esto no voy a buscar la herramienta de mover acá en el panel lo hago con atajos de teclado todo eso hace al profesionalismo a la velocidad de tu workflow y todo eso es lo que yo enseño con mucho cariño y mucho mucho detalle ahí en el curso de Vray para SketchUp y también por supuesto la herramienta Vray con todos los secretos hay un secretito que yo no lo enseñé que es con el portal de luz de Vray bien ahí en el curso también hay un secretito nuevo que trae ese portal de luz porque si bien la técnica de utilizar portales de luz para Vray 6 la inventé yo porque el portal de luz dejó de existir hace dos o tres versiones de Vray bien el portal de luz llegó hasta la versión 5.2 y hoy estamos en la versión 6.02 ya no fuimos de esas versiones el portal de luz ya no existe en Vray sin embargo yo lo sigo utilizando en Vray 6 hasta el día de hoy y hay un truco nuevo que estoy enseñando con el portal de luz que también ahí está en clases complementarias del curso avanzado de Vray hay una clase nueva del portal de luz que es un secretito nuevo que yo le di un plus a esa clase de cómo utilizar un portal de luz en Vray 6 también estoy subiendo esas novedades ahí al curso porque la verdad que por ejemplo ese nuevo secretito que yo le acabo de agregar al portal de luz es cómo utilizar el portal de luz en Vray 6 cambia rotundamente la manera de iluminar la escena con respecto a profundidad con respecto a todo bien esos son los pequeños secretos que hacen al profesionalismo y a que vos hagas una iluminación correcta rápida efectiva y puedes entregar tus proyectos fotorrealistas rápidos y profesionales bien con respecto a modelado y todo así que bueno acá te dejo la herramienta de estas nuevitas de Ketchup el Snap me encantó me encantó recordar que si sos alumno mío y querés el Sketch 2023 y querés saber cómo instalarlo en tu computadora me contactás en Whatsapp yo a todos mis alumnos los tengo agendados con nombre y apellido bien o sea que si no sos alumno mío me decís yo soy alumno tuyo en el curso Hotmart yo no te voy a parar bola porque a ver la capacidad de almacenamiento en un teléfono celular con respecto a los contactos es infinita así que yo a todos mis alumnos desde el primero hasta el último lo tengo agendado bien con nombre y apellido y atrás al finalizar una palabra que dice alumno entonces yo ya sé que esa persona que me contacta es alumno mío bien entonces si sos alumno mío contactame al Whatsapp que a mí me va a salir que sos alumno mío no hace falta que me lo especifiques y yo te voy a estar dando el SketchUp 2023 totalmente funcional y totalmente probado por mí bien y como regalo yo me tomé el trabajo de agregar un explicativo un documento de texto donde digo línea por línea cómo se instala SketchUp 2023 en este por supuesto en este año 2023 actualizado 100% al día de la fecha hoy estamos en mediados de septiembre del año 2023 para que vos sepas que todo lo que yo te doy está probado por mí bien yo soy la rata del laboratorio que me ha me tomo la molestia de probar el programa y si funciona se los doy a mi alumno si no funciona les digo todavía no instalen nada como se lo dije la semana pasada no instalen SketchUp 2023 porque esto y esto y esto y todos me decían funciona con Vray si funciona con Vray funciona con Enscape si funciona con Enscape o sea que yo lo que le voy a dar a mis alumnos es SketchUp 2023 totalmente funcional cómo instalarlo y funcionando con Vray 100% actualizado funcionando con Enscape 100% funcionando actualizado y funcionando entonces mis alumnos me piden el paquete de SketchUp y yo le doy SketchUp le doy Vray le doy a Enscape 100% funcional con toda la guía de instalación para que ellos ustedes lo puedan instalar bien y si no se te complica y sos alumno mío como tenés soporte de por vida conmigo por compraste el curso avanzado de Vray en la plataforma Hotmart todos estos beneficios que yo te estoy diciendo no vienen en la plataforma Hotmart por si sos un vivo que dice ah y este no todos estos beneficios son por fuera de la plataforma Hotmart a mis alumnos yo tengo un trato personal tenemos un grupo VIP especial privado de los alumnos en donde yo a mis alumnos le doy todos los programas le enseño cómo instalarlo y lo llevo de la manito por esto que es el camino del artista 3D y cuál es la meta mía que sean una réplica de lo que soy yo bien y que el día de mañana puedan superarme en cuanto a calidad de modelado velocidad de modelado calidad de renderizado a cuanto a fotorrealismo y a todo lo que eso implica bien así que te dejo un saludo muy grande acá abajo en las descripciones del video te dejo el enlace para que si todavía no sos alumno mío y no perteneces a la comunidad VIP puedas acceder no solamente a un curso profesional para ser un artista 3D de verdad sino también a todos los beneficios que está por fuera del curso que yo te los doy por fuera de la plataforma que son modelos 3D ultra realista modelos que en la página web lo paga 120 dólares una un paquete de árboles yo te lo doy gratis por fuera de todo lo que es plataforma o sea amistad bien unida y vuelta y todas esas cosas toda aquella gente que me ha pedido cosas que todavía no le contesté o no le pasé los modelos que me han pedido vuélvanmelo a recordar con mensaje de texto porque no es que en esta semana no estuve contestando o no estuve pasando lo que me han requerido por una cuestión de que estuve tapado gracias a Dios de trabajo con los clientes y bueno con lo que yo hago de modelado 3D bien así que ya saben me lo vuelven a pedir no hay problema yo les paso lo que ustedes quieran así que bueno te dejo un saludo muy grande dejame un comentario dejame un like compartí este video porque yo me estoy tomando tiempo de mi vida para hacer esto para que vos te informes de este pequeño tutorial y el like yo te cuento una cosa y un secreto es gratis no te van a cobrar en la plataforma por hacer un click en ese dedito que tenés para arriba ahí en YouTube y a mí me sirve para que otra gente pueda conocer el canal y para que el canal crezca bien así que así como yo te ayudo a vos vos yo te pido que me ayudes a mí con un like y un comentario bien si no querés dejar el comentario no lo dejes pero mínimamente dejame el like para que YouTube recomiende este video a otra gente que estaban como vos tratando de saber qué es lo nuevo que trae SketchUp acá te lo dejé para vos a los alumnos sepan que voy a estar subiendo clases más avanzadas de todas estas herramientas porque tiene un montón de secretos que no te lo dice la plataforma de SketchUp bien así que bueno te mando un saludo grande y nos vemos en la próxima clase como siempre lo mejor de la web con respecto a modelado y renderizado en Vray para SketchUp es Archivisa Academy Colombia para todos ustedes con mucho cariño como siempre nos vemos en la próxima clase